El sistema de trenes JRI de Japón usa una tarjeta para viajar que se puede recargar que se llama ZUICA. Yo tengo una de ellas así y hay que recargarla, se puede recargarlo por internet, desde tu banco o lo puedes hacer una recarga manual. Aquí en esta máquina que hay en todas las estaciones. Aquí yo voy a escoger el idioma inglés. Introduzco mi carpeta, ZUICA, le digo que voy a cargar 1000 yenes que son hasta unos 10 dólares. Aquí me da mi balance. Y aquí le hago la carga a los motines. Aquí me da mi nuevo balance y con ese que yo puedo devolver el tarjeto. Y está listo. Tan sencillo como es. Esta máquina va bien todas las estaciones y tu puedes recargar tu tarjeta ZUICA. Muy bien lo dejó hasta aquí.